Habiendo sido sede Celendín del concurso Señorita Integración 2020, Edgar Abanto, gerente de Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca, mostró su satisfacción por los logros obtenidos a favor de la provincia. Creo que el trabajo en conjunto entre el gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Celendín, la Policía Nacional del Perú y también la misma población de Celendín, con sus representantes, los barrios, se pudo realizar dos actividades muy importantes, primera que fue el pasacalle y luego la elección y coronación de Señorita Integración. Sí, somos conscientes que estas actividades programadas de eventos como el concurso de Señorita Integración generó un desplazamiento de personas, tanto de las ciudades de Cajamarca y de las provincias. La nueva reina del Carnaval de Integración es para la provincia de Celendín. Reina Integración 2020, Lady Diana Vera Cachay, mostró su entusiasmo al haber sido la ganadora. Asimismo, brinda un saludo a los turistas y población cajamarquina en estos carnavales. Para mí es una felicidad tremenda, no tanto por mi persona, sino por dar alegría a cada uno de mis paisanos celendinos. Creo que ellos estaban muy emocionados por tener este gran evento y aparte por que este triunfo es de ellos, el esfuerzo y la unión es de ellos. Yo quiero más que todo invitar a todas las personas a identificarse con la cultura cajamarquina, a revalorar nuestras tradiciones, a que nosotros como cajamarquinos tratemos bien a los turistas que vienen, no solamente a acogerlos como invitados, sino también a ser amables con las mismas personas cajamarquinas. La amabilidad se ve como tratas a tu igual, no como tratas a tu superior. Entonces, empecemos por tratarnos bien nosotros mismos y después vamos a ver que vamos a mejorar tratando a nuestros turistas. Ahora se decidió que la nueva sede de Señorita Integración 2021 será en la provincia de San Pablo.